de las relaciones entre los hijos y los papás en la iglesia, ¿vale? Que vosotros puedan también después una sugerencia a los padres, ¿no? Preguntar a sus hijos, mira que habéis aprendido hoy, cómo fue el estudio y así intentar enfatizar un poco más, ¿vale? Algunas sugerencias antes de empezar. Primera de ellas, anima a los que no están aquí. Tenemos unos en la habitación ahí, unos cuantos, ¿vale? Entonces tenemos que hablar. Los de Don Benito cantaron hasta las doce, pero casi todos están aquí. Ah, el pastor tiene que hablar. Pero anima a los hermanos a venir, ¿vale? Y la prioridad del campamento. Y recordar que la prioridad del campamento es aprender más del Señor. Lo que viene después es disfrute, ¿no? Descansar, jugar, pero estamos aquí para aprender más del Señor. ¿Vale? El tema de nuestro campamento son relaciones relevantes en un mundo sin esperanza, ¿vale? Ayer hemos estudiado, empezado a estudiar, ¿qué texto? 15. Juan 15, ¿vale? A lo largo de estos tres encuentros, este es el segundo, mañana la dinámica será un poco distinta, pero el jueves tenemos todavía uno más. Vamos a exponer todo el capítulo 15 del Evangelio según San Juan a la luz de la idea de relaciones, ¿vale? Ayer hemos hablado de la perspectiva vertical, de la relación entre nosotros y Dios, ¿vale? Acordaos, hemos hablado ayer primero de la necesidad de fructificar, o sea, que si tenemos una relación con Dios, estamos en la vid verdadera, vamos a fructificar. Esta fue la primera cosa que hemos hablado ayer. Hemos hablado que para tener una conexión estable, hace falta permanecer y depender de Cristo. Recordaos, sin mí nada podéis hacer. Y hemos visto al final que tenemos que tener un buen proveedor de datos, que es permanecer en el amor y guardar la palabra. ¿Vale? Hace falta guardar los mandamientos y permanecer en el amor. Hoy vamos a salir de esta perspectiva vertical y hablaremos un poco de nuestras relaciones horizontales. No hablaremos tanto de nuestra relación con Dios, pero el tema nuestro de hoy, si puede pasar a la próxima pantalla, es nuestra relación con el prójimo, ¿vale? Y vamos a hablar básicamente de tres conceptos que serían elegidos, amados y amigos. Elegidos, amados y amigos. Nuestra relación con el prójimo a la luz de Juan 15, del 12 al 17. Si puede abrir tu Biblia, porfa. Vamos a continuar el texto de Juan 15, pero ahora nos toca del versículo 12 al versículo 17. Juan 15, del 12 al 17. ¿Todos habéis encontrado, sí? Este es mi mandamiento, que os améis uno a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga uno su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaréis siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os la he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Vamos a orar al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y te pido, Señor, háblanos. Somos tu Grey, somos tu pueblo, somos tu rebaño. Ayúdanos a comprender tu palabra. Alumbra mentes y corazones para creer en tu Evangelio. Que aquellos que ya creen en ti puedan amarte más. Y aquellos que no te conocen puedan conocerte. En nombre de Jesús. Amén. Hoy, en nuestro segundo mensaje, hablaremos entonces de esta perspectiva de las relaciones horizontales. Si fuimos amados por Dios y si tenemos una relación con Dios, seremos llevados también a tener un tipo correcto de relación con el prójimo. Y me gustaría introducir el tema hablando de algo que tiene que ver con este aspecto de las relaciones interpersonales. Que es, volviendo ahí al universo de la Internet, pero ahora no de la Internet en sí, pero la idea de las redes sociales. Las redes sociales es algo que cambió de alguna manera nuestras relaciones interpersonales. Para lo bueno y para lo malo también. Yo me acuerdo, no hace tanto tiempo, el pastor Walter y su elija tienen ahí 20 años, fuera de Brasil, con misioneros. 19. Kelly y yo, mes que viene cumplimos 10. Y yo me acuerdo que cuando me fui a Rumanía por primera vez con misioneros, no tenía redes sociales. Básicamente estas, por ejemplo, Whatsapp, estas cosas no tenía. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de yo enviando fotos a mi padre, yo sacaba la foto con una cámara digital, que ya era digital, y enviaba por correo electrónico la foto, yo me acuerdo haciendo esto con el piso que íbamos a alquilar. Hoy en día, uno saca la foto, envía a todo el mundo en su propia mano. Las redes sociales surgen con propósito al principio de reconectar personas que de alguna manera habían perdido el contacto. La primera red social surge en 97, que era Six Degrees, que llegó al máximo a tener 3.5 millones de personas conectadas. Pero después, en los años 2000, y ahí ya entra algunos de nosotros con más frecuencia, surgieron, por ejemplo, MySpace, Orkutti, que era una red muy común, y ahí sí se llegó a un montón de gente. Para que tengas una idea, en España, 47% de la población, esto es un dato de 2022, está conectada a alguna red social. Y 78% de los usuarios de redes sociales afirmaron que conectan por lo menos una vez al día en una red social. Los más mayores pueden decir, pare, no tengo esto. La verdad que la mayoría de vosotros sí que tiene, pero por ejemplo, Whatsapp, casi todos tenemos, ¿sí o no? Es una red social, ¿no? Se puede poner allí el estado. Yo he descubierto que tenía estado allí en Whatsapp un día de este, que yo he visto algo, hasta de Isaac, que no sabía que tenía cómo poner esto allí también. Porque es una red social, tú tienes personas conectadas a tu móvil. Pero también es verdad que algo que fue creado para conectar, muchas veces, ¿qué hace? Aleja. Muchas veces vivimos en un mundo virtual que no es real, y de alguna manera no nos conectamos a nivel personal, a causa de nuestros móviles, de nuestros ordenadores. Voy a dar un ejemplo. Ayer hablaba Pedro y yo, Vanessa y Kelly, los niños cuando hacen berrinche, por ejemplo, que los míos hacen con frecuencia, ¿no? Esto no se va a las redes sociales. Lo que se va a las redes sociales es cuando el niño está perfecto. Si es hijo de creyente con la Biblia abierta, oyendo al papá predicar, y se va a la red social. Y ahí se pone hasta el versículo abajo que al fin está alabando al papá. Enseña al niño el camino en que debe andar. ¿Qué estamos haciendo? Alabando a nosotros mismos. Yo soy un buen padre, pero cuando mi hijo está correteando, poniendo pata arriba del mundo, esto no va. Y muchas veces esto produce una ilusión irreal en el otro. A mí me gustaría tener esta vida. Y pasa tres meses, un matrimonio que se llamaba a lo loco en internet, se separa. Y nosotros no creemos, pero ¿cómo es posible? Porque era todo día mi amor, mi guapito, mi novio, el amor de mi vida, y chuchuchú, y después nada. ¿Por qué? Porque muchas veces esto es una vida irreal. Pero lo que me gustaría hablar hoy es que hay un nivel de relación interpersonal que es necesaria, Bíblica, y que el creyente debería disfrutar a lo grande, porque fuimos hechos por Dios para este tipo de relación. Porque esto es un reflejo de la Trinidad. Acordaos, Dios es un Dios trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu. Hay relación entre las personas de la Trinidad, ¿sí o no? Por esto que cuando el hombre fue creado a su imagen y semejanza, la capacidad de relacionarse también es un reflejo de la imagen y semejanza de Dios. Tanto que, voy a dar un ejemplo, no sé cómo se llama en castellano, sé el nombre malo. Cuando uno tiene problemas y va a vivir, el sitio donde se van los locos, loquero, hospicio, ¿cómo? Manicomio. Manicomio. Si uno va a vivir en el manicomio, ¿por qué? Porque perdió la capacidad de qué? De relacionarse de una manera sana con el universo, con la sociedad que está afuera. No sé si has visto un evento muy triste que pasó en España semana pasada con un chico en Toledo que quitó la vida de otro niño y tal, que estaba en un campo de fútbol y todo esto. Y el chico tenía 75% de discapacidad, no tratada. Él había perdido la capacidad de relacionarse con el mundo. Y muchas veces esa persona necesita ser sacado. ¿Por qué? Porque se perdió esta capacidad de relaciones interpersonales. Y hoy hablaremos qué enseña la Biblia acerca de esta relación interpersonal a la luz del texto de Juan capítulo 15, del 12 al 17 que hemos leído. Un poquito del contexto. El contexto ya tenéis en mente desde ayer, pero unas dos palabras tal vez sean importantes. Juan capítulo 15 hace parte del último sermón de Jesús antes de la crucifixión. Y en el capítulo 15 Jesús utiliza de una imagen, de una alegoría, de una figura para enseñar la necesidad que tenemos de relacionarnos con él, con el prójimo y con el mundo, que es la figura de la vid verdadera. Entonces, el contexto continúa siendo el contexto de la vida verdadera y de que uno hace falta estar conectado con Jesús para que se pueda entonces conectar debidamente con el prójimo. Esto es la idea. O sea, a causa de nuestra relación con Dios, seremos llevados a una relación con el prójimo. Entonces, el primer punto que me gustaría hablar, que ahora sí vuelve, vuelve, ya está dando spoiler, ya está dando lo que voy a hablar. Vuelve uno, vuelve otro. Vale, siempre que voy a pasar, te digo y pasamos. Entonces, el primer sería justo este. Ahora puede pasar a la pantalla. Fuimos amados para poder amar. Mira lo que el texto dice en el versículo 12. Este es mi, mirad la Biblia, este es mi mandamiento. Jesús no dijo, esta es mi sugerencia. O Jesús dijo, mira, hacer esto que va a ser genial, la bomba. No, lo que Jesús dijo es, este es mi mandamiento. Y un mandamiento clama por ser obedecido. Mandamiento ordena obediencia. Si uno va a la mile, a la antiga mile, no, si uno va al universo militar y tú, comandante, tú captando, la persona que tiene un rango superior al tuyo, te ordena algo y tú le mira, mira, no me voy porque estoy con sueño. Tú te vas a la cárcel militar ahí por unos días para aprender un poquito. ¿Por qué? Porque un mandamiento implica en obediencia. Y es interesante que el mandamiento tiene que ver con algo que Jesús ya había hablado y que yo he hablado ayer. Jesús dijo, permanecer en mi amor. La lógica es que si yo permanezco en su amor, yo seré llevado a hacer algo. O sea, si yo he comprendido el amor de Dios, yo seré llevado a hacer algo. Y Jesús dice, que os améis unos a otros. ¿Cómo yo os he amado? No sé si vosotros habéis comprendido cuán profundo, difícil es este versículo. Jesús está diciendo así, mira, améis unos a otros. Este es uno de los mandamientos mútuos que tenemos en la escritura. La idea de reciprocidad, mutualidad. Hay 24 mandamientos en la Biblia que están estructurados con la expresión uno a otros. Sujetaos uno a otros. Suportaos uno a otros. Pero todos de alguna manera derivan de este. Améis uno a otros. Jesús ordena que si nosotros permanecemos en su amor, podemos fluir ese amor hacia nuestras relaciones interpersonales. Hacia el prójimo. ¿Vale? Pero no cualquier amor. Porque Jesús dice, améis unos a otros como yo os he amado. El como aquí indica el tipo de amor esperado del creyente. Y el tipo de amor que es esperado del cristiano es el amor que recibimos de Dios. Es muy interesante que la Biblia dice que Dios es amor. Entonces debemos establecer algunos conceptos aquí importantes. Primero es, quien define amor es Dios. No el mundo y no yo. Yo puedo llamar algo de amor que Dios no llama de amor. ¿Sí o no? La sociedad puede llamar algo de amor que Dios no llama de amor. Pero Dios es el principio de lo que es el amor. Voy a dar un ejemplo. Nosotros del mundo, no voy a decir el mundo occidental porque el mundo anglosajón utiliza otro sistema métrico. Pero nosotros, inteligentes, utilizamos el sistema métrico de los metros. Hablamos de metros, kilómetros y tal. ¿Sabes qué define un metro? ¿Cuánto es un metro? 100 centímetros. Pero no sé si sabéis que en el momento que fue creado el sistema métrico, existía de hecho una vara física, algo físico, que tenía un determinado tamaño y han dicho, esto es un metro. Lo que hacemos hoy tiene que ver con un patrón, un estándar original de lo que es un metro. Si yo digo que un metro y veinte es un metro, quien está equivocado soy yo. Porque hay un patrón, hay un estándar. ¿Cuál es el estándar del amor cristiano? Dios. Améis unos a otros como yo os he amado. Y aquí se queda claro otro principio, que el amor cristiano es un reflejo del amor divino. Amamos porque fuimos amados. Somos capaces de amar muchas veces lo que nos odian. ¿Por qué? Porque Jesús amó los que le odiaban. ¿Sí o no? Yo le odiaba por naturaleza. Por naturaleza nadie que está aquí amaba a Dios. Nadie que estaba aquí buscaría al Señor. Pero fuimos amados con amor eterno. Améis unos a otros como yo os he amado. Y ahí Jesús caracteriza este tipo de amor de la siguiente manera. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Entonces, el amor que debe fundamentar nuestras relaciones interpersonales es un amor abnegado y sacrificial. Hoy en día, amor es punto coma. Algo que yo recibo porque yo hago determinadas cosas. Pero el amor cristiano es un amor sacrificial que da aun cuando no recibimos cosas en cambio. La sociedad basea el amor, fundamenta el amor en el cambio, en el negocio. Uno da, el otro recibe. Pero el tipo de amor que somos llamados a desarrollar en nuestras relaciones interpersonales es un amor que tiene capacidad de dar su vida por sus amigos. Hace una semana yo estaba intentando, ya estoy volviendo a hacer deporte y tal para ver si la pancita se va. Y entonces yo estaba y al principio yo tengo un problema, yo tengo un problema que para mí, a mí me gusta ganar tiempo en todo lo que hago. Entonces, yo solía hacer ejercicio, deporte, oyendo predicaciones. Pero la verdad que va muy mal, en especial correr, porque la predicación tiene su carencia, ¿no? Y uno, y yo iba muy despacio, que él dijo, mira, cambia, pone una música porque si no, tú no vas a hacer esto. Pero todavía, cuando yo estaba con los sermones, yo estaba oyendo un sermón de un predicador que a mí me gusta, Emilio. Y Emilio hablaba de 1 Corintios 13, que es el texto clásico del amor, ¿no? Y llegó una de las aplicaciones que él le ha dado, me ha ido profundo a mi corazón como padre. Él dijo así, mira, la Biblia dice que el amor es paciente. Cuando yo no tengo paciencia con los berrinches de mi hijo, yo no estoy teniendo el amor que yo digo tener por él. Porque el amor es paciente. Cuando yo no soporto las acciones de mi esposa, de mi marido, de mi vecino, yo no estoy amando como Jesús amó. Yo no estoy poniendo mi vida por ellos. Y es interesante que nosotros anhelamos por este tipo de amor, ¿sí o no? Todos nosotros nos encantan películas o libros, a mí me encantan libros, que hay una persona que pone su vida para salvar otras, ¿no? Hay una película que hasta tiene un trasfondo un poco cristiano que se llama Hasta el Último Hombre. No sé si ya has visto. Es la vida de un joven que era del ejército estadounidense. Y por una cuestión religiosa, la verdad que él es de una rama evangélica muy rara, pero esta parte yo saco aquí de la aplicación. Pero él tenía un principio que no podía portar armas. Yo creo que esto no es bíblico, pero él lo tenía. Pero él quería servir a su país y se fue. Y él quería, no quería matar, pero quería salvar de alguna manera. Y hay un momento de la película que el ejército, su batallón está arriba de una montaña y sus amigos empiezan a quedar heridos. Y él va cogiendo cada uno y bajando, solo él y se va. Y él salva casi 30 personas así. Y nosotros cuando vamos viendo la película, nos va entrando ganas, nos gusta. ¿Por qué? Porque nosotros anhelamos un amor que es capaz de dar su vida por otro. Cuando estamos viendo películas románticas y el varón da su vida, se sacrifica por la mujer, las mariposas vienen aquí, ¿no? Y una ya mira a su marido allí con la pancita en el sofá. Y mira, tú no haces esto por mí. Porque anhelamos un amor sacrificial. Pero yo te digo una cosa. Solo vamos a vivir un amor sacrificial si comprendemos el amor sacrificial. Lo que Dios hizo por nosotros. Y preparando este estudio, me he deparado con una expresión del J.C. Ryle, que he citado ayer. Era un pastor anglicano del siglo XVIII. Y él dice algo muy interesante. Él dice así. La frecuencia con que se repite este mandamiento nos enseña la inmensa importancia del amor cristiano, así como lo mucho que escasea. Cuesta entender cómo puede haber alguien que aspire a tener esperanza cristiana sin amor cristiano. El que piense que Dios le mira con buenos ojos porque su postura doctrinal es la adecuada, mientras que al mismo tiempo tiene un carácter áspero, mal morado e irritable, demuestra una triste ignorancia de los principios básicos del Evangelio de Cristo. La irritabilidad, el rencor, los celos, la malevolencia y la aspereza general de muchos destacados profesantes de la sana doctrina son un escándalo absoluto para el cristianismo. Donde no hay mucho amor, no puede haber mucha gracia. Si tenemos una excelente exposición doctrinaria, pero no hay amor, es solo leer 1 Corintios 13. No merece la pena. No merece la pena. Entonces somos llamados para poder amar. Algunas implicaciones de este primer punto. Primero, vivimos tiempos muy difíciles en relación al concepto de amor. Yo me acuerdo que hace poco, poco, unos dos o tres meses, pasó en viajadas el caso de un sacerdote, de un cura que había celebrado, no había celebrado una boda, pero había bendecido a una pareja homosexual en una parroquia de viajadas. Y la verdad que esto fue una confusión y tal. Y cuando leemos la carta del obispado de Plasencia, que es viajadas, hace parte allí, y yo empecé a leer la carta. Al principio yo me quedé, mira, ellos están siendo muy firmes, ¿no? Diciendo, pidiendo excusa porque hicieron mal y tal. Yo dije, mira, qué bueno. Pero al final, cuando llegó al final, yo he descubierto que el cura hizo mal porque lo hizo. Con las vestimentas sacerdotales y en la iglesia. Si fuera afuera y sin la vestimenta, podía haberle hecho y bendecido lo que quería bendecir. Y la idea es que esto es amor. Esto fue allí en Extremadura, salió mucho, ah, esta es la expresión de amor y tal, y tal, y tal. Pero bíblicamente, esto no es amor. ¿Por qué? Porque quien define, acordaos del metro, quien define el amor, es ¿quién? Dios. Dios es la definición de amor. Entonces, primero debemos tener esto en cuenta. Segundo, hay una crisis en relación al amor mutuo. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los divorcios en España, ¿sabe cuál es? La razón, la razón jurídica es incompatibilidad. Ah, no nos amamos más. ¿Y qué parece aquí? En esta frase, amor es una emoción que yo tengo y yo no tengo. Pero bíblicamente, el amor es mucho más una decisión, un pacto, un compromiso, que simplemente una emoción. ¿Quién está casado aquí hace más tiempo? ¿Cuántos años? 47. ¿Cuántos años? 48. Ha ganado, ha ganado por una. 48 años. Si tú estás casado hace 48 años, tú sabes que tiene días que tú no te levantas por la mañana lleno de amor y enamorado por tu marido. El día que él hizo algo que no te ha gustado, se fueron a dormir mal y tal, pero tú tienes que amar. ¿Por qué? Porque la idea es que el compromiso, el pacto, la alianza es el guardión del amor, pero la sociedad piensa al revés, que el amor es que va a guardar el matrimonio. Y ahí cuál es el problema, porque tiene algunos días que la emoción no vas a tener. Esto es lo mismo en nuestra vida cristiana, esto es lo mismo en nuestras relaciones con nuestros vecinos, con nuestros parientes. Tenemos algunos madres y padres y hermanos que son complicados, ¿sí o no? Pero tenemos que amar uno a los otros como Cristo nos ha amado y como Cristo nos ha amado poniendo su vida por nosotros. Pero decir sin duda que es este tipo de amor que cambiará el mundo y nuestras relaciones interpersonales, queridos. Cuando amemos como Dios nos amó, ahí sí vamos a disfrutar de una revolución en nuestro hogar, en nuestras iglesias, en nuestro barrio, porque vamos a poner en práctica el principio bíblico de amar porque fuimos amados. Nuestras relaciones solo serán de hecho cambiadas y arregladas cuando reconociendo el sublime amor de Cristo, nos volvemos como una copa rebosante de su amor divino que nos lleva a mirar la afronta con compasión, el fallo con paciencia, la irritabilidad con longanividad y responder con amor ante toda maldad. El amor de Dios puede transformar tu vida y tus relaciones. Entonces la primera cosa que me gustaría decir es, la primera cosa, ya hablaron un montón, ¿no? Una de las cosas que me gustaría hablar es, si tú tienes un problema gordo en tus relaciones interpersonales, me gustaría decir que hay solución para problemas gordos. Y la solución está en comprendiendo el amor de Dios, vivenciar el amor de Dios, ponerlo en práctica, desarrollar el amor divino, poner en práctica el amor divino. Entonces la primera verdad, amados para poder amar, relaciones fundamentadas en el amor divino. ¿Podemos leer todos? Uno, dos, tres. Amados para poder amar, relaciones fundamentadas en el amor divino. Tenemos que poner en práctica el amor. La segunda verdad que tiene que ver con estas relaciones interpersonales, próxima pantalla, Amigos de Dios, ser un buen amigo, porque tenemos el mejor amigo. Jesús continúa diciendo así, vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi padre, os la he dado a conocer. Jesús ahora introduce el segundo aspecto, la segunda palabra clave, la primera, amados. La segunda, amigos. No sé si pillas cuán sorprendente es esta verdad. ¿Por qué? Primeramente porque el estado natural del hombre sin Dios es la enemistad. ¿Vale? La Biblia dice que por naturaleza somos amigos de Dios. Por naturaleza somos, ¿qué? Enemigos de Dios. Y querido, es muy difícil amar quien te ha hecho malo, ¿sí o no? Es muy difícil. Hace unos meses yo estaba leyendo un libro llamado Errantes por el Amor de Corrie T. Boone. Corrie T. Boone fue una misionera holandesa que fue encarcelada en los campos de concentración nazi en la época de la Segunda Guerra Mundial. Y ella narra un momento en que ella estaba dando un estudio bíblico en una iglesia. Y ella se fijó que uno de los miembros de la congregación era un exmilitar de su campo de concentración. Y cuando acabó aquel culto, aquel hombre ha venido a hablar con ella, pedí perdón. Y ella dice que fue muy difícil para ella perdonarlo. Pero ella dijo que si comprendiera el amor de Dios, ella tenía que perdonarlo. Por esto que Jesús dice algo muy interesante. Jesús habla que el divorcio es lícito en dos ocasiones. Jesús habla de una y Pablo añade otra, ¿no? Una es el adulterio y moralidad sexual. Jesús lo dice. Y Pablo va a añadir el abandono como una segunda. Vale que están relacionadas de alguna manera. Pero Jesús continúa. Jesús no dice solo que es lícito. Pero Jesús dice que el divorcio será siempre fruto de qué? De la dureza del corazón del hombre. Porque si hay perdón, no hay divorcio. Si hay perdón, no hay divorcio. No estoy hablando si es lícito o no. Jesús dice que hay casos que son lícitos. Pero Jesús dice que aún en los casos que son lícitos, si hay perdón, no hay divorcio. Pero es difícil. Y aquí Jesús habla así. Jesús llama a los enemigos de amigos. Queridos. Esto es revolucionario. Ya vosotros sois mis amigos. Y ahí el texto dice, si hacéis lo que yo os mando. Cuidado, porque tenemos la costumbre de leer la frase, si hacéis lo que yo mando, como causa de vosotros sois mis amigos. Y muchas veces pensamos así. Somos amigos porque hacemos lo que él manda. Pero en el griego, esta partícula sí es una partícula que no es condicional, no es causa. O sea, esto es consecuencia de esto. O sea, somos amigos y porque somos amigos, hacemos lo que él nos manda. No somos sus amigos porque hacemos lo que él nos manda. ¿Sabe por qué? Porque no podemos hacer lo que él nos manda por nuestra propia naturaleza. Solo hacemos porque Dios nos cambia. Y la imagen bíblica es muy fuerte, ¿no? La imagen bíblica no era que yo estaba enfermo y Jesús me sanó. La imagen bíblica es que yo estaba muerto. ¿Ya has visto un muerto en el ataúd levantar la mano y decir, mira, no me ha gustado esta corona de flores, cámbialo, porfa? ¿Has visto? Yo nunca. Porque muerto no tiene voluntad. Por eso que la imagen bíblica es de vivificar, regenerar, dar nueva vida. Y ahí sí, somos amigos y porque somos amigos, hacemos lo que él nos manda. Luego, hay un principio muy importante aquí. Si tenemos el orgullo santo de decir, soy amigo de Dios, tengo que tener el compromiso de hacer lo que él me ha mandado. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y aquí Jesús hace un contraste entre ser siervo y ser amigo. Ya nos llamaré siervo porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero se ha llamado amigo. Primero, hay que llevar en cuenta que continuamos siendo siervos, ¿sí o no? Claro. En el mismo contexto de este sermón, capítulo 13, Jesús nos llama siervos. Entonces, ¿qué Jesús quiso decir cuando dijo, ya no sois siervos, sino que sois amigos? Jesús explica. El texto dice, ya nos he llamado siervos porque el siervo no sabe lo que hace su señor. Pero os he llamado amigo porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Somos amigos en este contexto específico a causa de algo. Un siervo, cuando recibe un orden, no recibe explicaciones. Vete y hacedlo. Y ya está. Tiene que hacer. Yo soy siervo. La palabra griega, dulos, es la palabra para esclavo. Es una palabra muy fuerte. Imagínate un esclavo que dice a su señor, mira, no quiero hacer. No. Un siervo tiene que hacer. Pero no somos tan solo siervos. ¿Sabe por qué? Porque Jesús hace con nosotros algo que un señor no hacía con un siervo. Jesús da explicaciones. Jesús enseña, revela cosas que no lo hace un siervo. Nosotros somos amigos no porque Jesús dejó de ordenarnos cosas, sino porque Jesús nos explicó cosas, nos confidenció cosas. Jesús nos dijo cosas, explicándonos el porqué o algunos de los porqués que debemos hacer algunas cosas. Entonces, de alguna manera, somos amigos de Dios y la expresión máxima de esta amistad es el hecho de que Jesús nos ha revelado su voluntad. Todas las veces que tú te sientas sin amigos, mira hacia una Biblia y recuerda que Dios te llama amigo porque Él te ha revelado su voluntad. Él te ha dado a conocer secretos, anhelos, cosas muy profundas y hermosas que están en las Escrituras. Y Él lo hizo esto contigo, no solo dándote un libro, sino que alumbrando tu mente y corazón. A mí me gusta mucho cuando voy a predicar, orar por esto. ¿Sabe por qué? Porque yo puedo al máximo llegar a tu cabeza, a tu mente, pero yo no puedo llegar a tu corazón. Pero el Espíritu puede. ¿Cuántas veces no oíste una predicación y esta predicación no produjo nada en tu vida? Pero hubo un día, un momento, un día en que tu mente fue abierta, sus ojos fueron abiertos, tu corazón saltó de gozo y tú has contestado con fe el mensaje del Evangelio. Entonces, queridos, si queremos ser buenos amigos, necesitamos comprender nuestro mejor amigo, que es Jesús. Yo sé que hay un debate y yo no voy a entrar en este debate, pero me gustaría frijar, hablar de algo. No hay esta serie ahí de Chosen y tal, hay un debate teológico sobre si se puede o no tener un personaje, un actor que hace Jesús, si quebrante o no el segundo mandamiento y tal. Yo creo que no, después te explico por qué yo creo que no. Pero me encantó un aspecto de esta serie, que es la característica de Jesús como un amigo. Como alguien que se senta contigo, habla contigo, sonríe de las cosas, se va a una boda y se goza con los que allí están. Queridos, fue tan bueno, ¿no? Ayer estábamos allí delante de los de Getafe que querían dormir, cantando músicas que yo nunca había oído en mi vida, porque uno venía y mago de Oz y rostra de Sarón y rostra de los vientos y tal. Y yo cogía la guitarra y cantaba un montón de cosas que no sabía y tal. Pero esto es amistad, sonreír con las cosas, estar en la misma página y tal. Jesús es nuestro amigo. Jesús es nuestro amigo. Jesús es alguien que tiene intimidad con nosotros. Y esto es revolucionario, querido. Esto es revolucionario. Y seremos buenos amigos si comprendemos que él es nuestro mejor amigo. Algunas implicaciones de esta segunda parte. Primeramente, una de las maneras más claras de la Biblia de escribir la condición humana es por medio del principio de la enemistad y de la amistad. Puedes. Puedes. Gracias. Entablar, entablar conversación, estar juntos, amar, ¿no? Y es verdad, no es porque estoy hablando de mi iglesia, pero una cosa que es interesante, de hecho, una de las señales que no va bien en el cuerpo de Cristo es cuando uno no quiere sentarse con fulanito, cuando el grupito de una casa no le gusta de la otra casa y tal. Y esto es problema, esto tiene que ser tratado y sanado. Y tenemos que madurar, queridos, porque fuimos amados, debemos amar, porque somos amigos, debemos ser amigos. Y ahí te pregunto, ¿cómo una aplicación? Nosotros como creyentes deberíamos ser los primeros aquí en nuestros vecinos, aquí en nuestros amigos, parientes buscan en medio de las crisis, de los problemas, de las situaciones, porque somos sus amigos. Pero muchas veces somos los que son evitados, porque soy el tío raro, porque soy aquel que va a juzgar, pero debemos ser amigos, debemos ser aquellos que cuando pasa alguien o algo, yo puedo tener la certeza que puedo coger mi móvil y llamar. Y voy a dar un ejemplo práctico, porque la persona no está aquí. Podría hacer con unos que están aquí también, pero no voy a hacerlo para no enorgullecer, pero voy a dar un ejemplo. Pasamos por una mala racha terrible con Kelly año pasado. Y llegó un momento que la cosa iba muy, 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 muy mal. Yo vi a mi esposa pasando por el valle más oscuro de su vida, no sabía qué hacer. Y yo me acuerdo que un día por la noche, era unas nueve de la tarde, yo cogí mi móvil y llamé al pastor Diceo. Y yo le dije, Diceo, tú tienes que venir aquí mañana. A las nueve de la mañana Diceo estaba allí. Cogió el coche y condujo ida y vuelta 600 kilómetros. Y quedó con nosotros un día. Comió, estuvo allí con Kelly. Fue un día que su dolor continuaba lo mismo, pero su cara cambiaba un poquito. Entiende este tipo de amistad que es capaz de darse, pero es tan complicado cuando nos sentimos en una amistad que solo nosotros damos, también no es muy mala. Ah, yo camino todas las millas posibles, pero la otra persona no. Pero imagina si tenemos esta doble vía. Esto es el padrón bíblico de amistad. Yo tener la certeza de que si pasa algo, yo llamo a Juan y digo, Juan, necesito que tú me eche una mano ahora. Y vale, y si uno se echa la mano. De la misma manera que si él me llama y dice, mira, vamos y vamos y vamos haciendo lo que podemos. ¿No? Ser amigos porque somos amigos. Otra cosa que aprendemos, la evidencia de la amistad que nutrimos con Dios es la obediencia. Sois mis amigos y porque sois mis amigos, haced lo que yo os mando. Si decimos que somos amigos de Dios y no hacemos lo que él nos manda, la lógica es que no somos tan amigos de Dios así. Porque ser amigos de Dios es obedecerlo, implica en obedecerlo. La prueba de que Dios nos ha hecho amigos es la revelación de su voluntad. Y yo te digo, ¿qué estamos haciendo con la prueba de que Dios es nuestros amigos? Dios es nuestro amigo, que es su palabra. Leemos, nos dedicamos a conocer su voz, a conocer su voluntad. Con los 48 años de matrimonio, 47, yo tengo certeza que Andresa Sala, 7A, Salvador, en algún momento de sus vidas, le han escrito cartas de amor. Andresa era conductor, no sé, de camión y tal. No sé si Sara algún día le escribió una cartita, ha puesto ahí su maleta para que cuando él estuviera allí en una gasolinera, en medio de nada, abrió y ha visto una cartita de su esposa y tal. Esto es algo que anhelamos, que guardamos, que queremos, que deseamos. Y ahí Dios nos da su voluntad una carta de amor bella y hermosa y no la leemos. Sí, tenemos que no ir a estudiar Andres y hablar más con su marido y su esposa. Tenemos que cuidar, pero de hecho hay que cultivar, hay que cuidar. No, yo he visto ayer aquí arriba la persona del staff, estaba aguando las vidas y tal, porque hay que cuidar. Hay que cuidar de nuestras amistades también. Hay que cuidar de nuestros matrimonios. Hay que cuidar. Si tenemos al mejor de los amigos, deberíamos ser lo mejor de los amigos. Que nuestra amistad con Dios pueda modear nuestra amistad con el prójimo. Tal vez como una persona sola sin amigos, tú te veas. Te veas como una persona sola. Pero yo te digo una cosa, si tú tienes a Cristo, tú tienes el mejor amigo que uno podría tener. A mí me encanta una de las imágenes de los profetas que dicen así, que Dios es el padre del huérfano, el esposo de la viuda, el amigo del solitario. Tenemos esto en el libro del profeta Isaías. Qué cosa más hermosa. Si tú perdió, perdió no, ahí he aprendido hermano. Si tú te ha dado un hasta pronto a tu cónyuge, tú le echas de menos, fueron 30 años, 40 años. Pero Dios es el esposo de la viuda. Tal vez tú no tengas padres. Dios es el padre de los huérfanos. Tal vez tú te sientes solo. Dios es el amigo de los solitarios. Tal vez tú te sientas cansado. Dios es el descanso de aquel que no tiene más fuerzas. Tenemos un amigo y podemos ser amigos. No te olvides de esta verdad. Por último, queridos, yo creo que Jesús sabía muy bien que en este momento sus discípulos podrían estar así. Yo soy tan bueno. Mira, yo soy amigo de Dios. Yo no soy como estos romanos, incircuncisos. Y entonces Jesús dice así. Vosotros sois mis amigos y hacéis, pasa para el próximo. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando que os améis uno a los otros. Es muy interesante. Jesús dice, es verdad, fuisteis amados. Es verdad, sois amigos, pero fuisteis amados y sois amigos porque yo os elegí con un amor eterno. Os atraí a mí mismo. No fue por vuestro mérito, no fue por vuestra capacidad, no fue porque eras buena gente, no fue porque eras guapo, bello, hermoso, no era porque tú tenías la capacidad de cumplir la ley. Yo os elegí para que vosotros vayan y den frutos y frutos que permanezcan. La doctrina de la elección es la medicina más profunda para un espíritu enorgullecido porque la doctrina de la elección nos humilla y nos pone en nuestro lugar. ¿Sabe cuál es nuestro lugar? El mismo que está todo hombre naturalmente muerto en nuestros delitos y pecados. Pero fuimos elegidos dice la palabra antes de la fundación del mundo. Antes va a decir Pablo y Romanos capítulo 9 antes de hacer bien o el mal. Dios llamó a uno y aborreció al otro dice la escritura. Hay una discusión y Calvino entra en esta discusión de una manera muy interesante porque hay una discusión si esta elección es la general para la salvación o la elección de ellos 12 o sea que yo os elegí para ser mis apóstoles y Calvino dice que en el contexto de Juan 15 es claro que hay este concepto de una elección especial para ser apóstol pero él dice así si Dios dice que aquellos hombres fueron llamados a ser apóstoles por una elección divina claramente el texto también quiere enseñar que algo mucho más precioso que ser apóstol que es la salvación también es fruto de la elección divina y queridos solo tendremos relaciones transformadas al comprender la grandeza de la gracia divina porque tenemos la capacidad natural dada por el pecado de en nuestras relaciones interpersonales mirar el otro de arriba abajo yo soy mejor que ti yo soy mejor que ti porque yo hago esto yo voy a la iglesia yo soy mejor que ti porque yo he venido al estudio bíblico y tú te quedo en la habitación dormido tumbado deberías estar aquí es verdad pero lo que el texto bíblico está diciendo es que si yo reconozco que lo que tengo es por gracia favor inmerecido esto cambia la manera como yo miro mi conyuge si o no claro que si esto mira esto cambia la manera como yo miro mi vecino mi amigo del cole claro que si porque yo sé que lo que tengo lo tengo por gracia hay una frase de calvino que a mí me encanta calvino dijo así todo lo bueno que ves en mí es cristo todo lo malo soy yo mismo todo lo bueno que tú ves en mí es cristo todo lo malo es gabriel la elección nos pone en nuestro lugar entonces entonces mis hermanos jesús dijo no me elegiste vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y la elección implica en frutificación una vez más no hay un equívoco terrible por parte de parte de los reformados que es la idea de que vale yo fui elegido por dios esta es una verdad bíblica es por gracia soberana si o no claro yo soy salvo y voy a permanecer salvo si no andrés ha leído ayer que sois mis ovejas y nada las quitará de mi mano es verdad tiago también lo ha leído este texto es verdad si lo es pero es igualmente verdad que la elección implica en determinadas cosas jesús dije fuiste elegidos y os puesto para que vayas y llevéis frutos si tú dices mira dios me eligió pero no hay frutos en tu vida ojo la luz roja del panel que el mío cuando venía en mi coche el coche ha dado una calentada de un subidón ahí y encendió la luz roja yo he apagado el coche yo tengo que mirar el coche hoy mira conmigo a ver si pasa algo y tal y yo he tenido que apagar el coche rápido yo te digo una cosa si tú tienes mucho orgullo de decir mira yo creo en la doctrina de la presentación yo creo en la elección incondicional yo soy calvinista de cinco puntos presbiteriano pactual he bautizado mis niños todo lo que tiene que hacer pero no hay frutos en tu vida ojo la luz roja está encendida porque fuimos elegidos para la fructificación Jesús está diciendo esto yo he expuesto para que vayáis y no lleves un poquito lleves fruto y vuestro fruto que permanezca muchas veces tenemos la ilusión de tener iglesias muy llenas y tal y yo creo que es sano tenerlo yo creo que Ignacio lo tiene Walter también lo tiene el deseo de nuestras iglesias crecer pero una cosa que yo tengo aprendido es que el impacto en una vida en una vida en una merece la pena toda una vida todo un ministerio yo me acuerdo esta vez que me fui a Brasil ahora he tenido una oportunidad muy 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 curiosa y muy hermosa como pastor yo fui a predicar en una iglesia que era una iglesia nueva que era parcera nueva de nuestro ministerio nunca había ido a esta iglesia pero era una iglesia que estaba en una zona donde algunas familias que yo pastoreé estaban viviendo ahora yo fui pastor en una iglesia en San Pablo y suele pasar algo en San Pablo en una ciudad muy grande imagínatelo 22 millones de personas en una ciudad mitad de España en una ciudad entonces es común que la gente que vive en San Pablo se va alejando de San Pablo se busca sitio en una ciudad que está más cerca tal y yo fui a predicar en una ciudad llamada me fui a predicar en Jundiai y yo estaba allí estaba en la casa de un anciano de un presbítero que fue pastoreado por mí en la época que estaba en San Pablo y cuando me voy a la iglesia me voy a predicar yo voy a entrar en la iglesia dos familias que yo pastoreé que no sabía que iban a venir al culto y entraron los dos uno de ellos era pastor pastor Salvador y su hijo y entraron yo no sabía me quedé muy sorpreso y tal contento acabó el culto nos fuimos a comer algo un bocadillo allí y su hijo que era Watson este mi amigo está casado tiene un hijo y cuando estábamos volviendo al coche él llegó así me ha dado un abrazo miró a su esposa y a su hijo y me dice así mira esto que tú estás viendo aquí solo existe porque tú me has cuidado y me has aceptado en un momento de mi vida que nadie quería mirar para mí cuando yo llegué en la iglesia donde yo fui pastor Watson este niño ya tenía unos 20 años él es hijo de pastor pero estaba viviendo una vida loca completamente loca drogas alcohol sexo y todo lo que tiene en el paquete y mirándole casado con hijo diácono de una iglesia firme en el evangelio querido esto merece la pena esto merece nuestro sudor nuestra lágrima nuestro porque porque hay esta capacidad de invertir en vidas frutos que permanecen frutos que permanecen esto es muy importante y ahí el texto dice para que todo lo que pidieras al padre en mi nombre él os lo dé ojo cuidado hay una idea muchas veces común en nuestros círculos evangélicos que en nombre de Jesús es como si fuera abacadabra yo hablo lo que quiero y al fin pongo en nombre de Jesús y va a funcionar muchas veces usamos estas ideas ya he explicado mucho esto en la iglesia voy a explicar un poco más aquí la expresión en nombre de Jesús tiene que ver con que lo que estoy pidiendo a Dios lo hago como si su hijo pidiera en mi lugar nosotros que vivimos fuera de país y tal como misioneros por ejemplo Walter seguramente tiene lo mismo cuando venimos aquí en España tenemos que pasar a un notario y dejamos una carta de potestad que da derecho por ejemplo a mi padre en mi caso a mi padre y mi hermano si ellos quieren sacar todo el dinero de mi cuenta pueden si ellos quieren hacer lo que quieran con mi nombre pueden porque yo les he dado he firmado un papel delante de un notario diciendo mira lo que mi padre firma es como si yo estuviera firmado lo que mi hermano firma en el banco soy yo firmado esto es en nombre cuando mi hermano va al banco he perdido mi clave mi hermano va allí a cambiar la clave del banco y le firma allí la hoja autorizando el cambio de la clave es como si yo estuviera firmando en su lugar si o no si orar en nombre de Jesús es como si Jesús estuviera diciendo las palabras que salen de mi boca y ahora te pregunto si comprendemos esto será que nuestras oraciones serían las que son será que pediríamos lo que estamos pidiendo que esta realidad purifique nuestras oraciones que tengamos oraciones más bíblicas y ahí Jesús cerra el texto con la misma expresión que ha empezado en el párrafo esto se llama quiasmo dentro de la cultura hebrea él empieza con una idea desarrolla la idea y vuelve a la misma idea que acaba diciendo y esto os mando que os améis unos a otros lo que Jesús está diciendo mira fuimos amados podemos amar porque fuimos amados somos amigos y somos amigos podemos ser amigos pero fuimos amados y somos amigos porque fuimos elegidos por gracia no por mérito no por capacidad y yo digo porque fuimos amados somos amigos y fuimos elegidos amados uno a otros esto los ordena aquellos que pueden revolucionar el mundo con el amor son los creyentes la iglesia de Cristo por último querido algunas implicaciones primero la doctrina de la elección incondicional es bíblica y por lo tanto debe ser creída con humildad y yo enfatizo humildad ¿sabe por qué? porque no nos gusta no tener el control no nos gusta no nos gusta está siempre en el control mi esposa habla mucho conmigo mira Gabriel tienes que tener cuidado porque si la cosa sale de tu plan tú te quedas nervioso y tal no puede ser así no puede ser así ¿sabe por qué? porque las cosas no están bajo nuestro control pero hay una historia muy interesante se dice que un grupo de expedición hacia la Amazonia brasileña estaba buscando un determinado tipo de planta para producir determinado tipo de medicina y encontraron esta planta en una grieta muy profunda y nadie de los varones que estaban en la expedición eran suficientemente pequeños para bajar la grieta y coger la planta pero tenía un muchachillo allí el hijo de uno de aquellos trabajadores y miran hacia el niño y dicen mire quien va a tener que bajar es tú y aquel niño dice así mientras mi papá sostenga la cuerda yo bajo tiene que ser mi padre queridos la elección incondicional nos hace comprender que Jesús es quien coge es quien acoge quien cuida porque yo puedo decir que yo soy salvo y voy a ser salvo y permanecer salvo no es porque yo piense que yo voy a tener la capacidad de mantenerme salvo es porque la salvación es por gracia la salvación es donde Dios que esto pueda ser profundo en nuestros corazones según la implicación debemos reconocer que tal elección no es basada en nuestro mérito personal suele ser así el desarrollo de la doctrina de la elección en el corazón del creyente primero esto de elección no es bíblico y tal y tal no rechazo completamente después uno empieza a leer la biblia y está ahí la palabra elección está ahí presionación y el creyente es creyente nacido de nuevo vale y empieza vale voy a tener que creer en esto pero desarrolla una idea en su mente ¿sabe cuál es la idea? mira creo en la elección pero Dios me eligió porque supe que yo iba creer en él y si es así la elección no es por gracia es por mérito o sea Dios está elegiendo uno porque sabe que este uno es muy buena gente va a creer en él esto no es elección bíblica elección bíblica es Dios en su libre soberana gracia mando los que no son dignos de ser amados elegiendo los que no son dignos de ser elegidos aquellos que eran enemigos rechazados desobedientes miserables siendo amado por el Dios que llama las estrellas por su nombre que es el principio y el final que sabe gobierna todas las cosas él nos eligió no porque nosotros íbamos elegir a él pero nosotros fuimos hacia él porque él nos ha elegido no podemos separar la elección de la santidad esto es otro punto importante vale hay otra frase de Calvino que me encanta ya he visto que Calvino me encanta un montón pero esta frase es muy interesante Calvino dijo así sólo la fe justifica pero la fe que justifica nunca viene sola voy a repetir sólo la fe justifica pero la fe que justifica nunca viene sola somos justificados por la fe sí o no sí pero la fe que justifica viene con otras cosas viene con frutos viene con pureza de vida viene con cambios estructurales en nuestra vida la elección tiene un propósito la fructificación la elección tiene un efecto directo en nuestras relaciones interpersonales pues de alguna manera nos libera de tener una visión demasiado elevada de nosotros mismos tal vez la solución para tu matrimonio la solución para tus relaciones con tus amigos con tu pariente con tu madre con tu padre con tu hermano es reconocer que tú eres igual de problemático igual de malo sin la gracia de Dios y si Dios te fue capaz de amar tú eres capaz de amar como el amor tú eres capaz de poner su vida por amor a él cuando reconocemos nuestra pequeñez nuestras dificultades nuestros fallos y aún así vemos que Dios en su gracia nos eligió nos llamó nos salvó miraremos a nuestras propias relaciones interpersonales de una manera distinta y revolucionaria queridos para concluir me gustaría leer este pasaje más una vez de Ryle estoy utilizando mucho Ryle porque él tiene una serie de comentarios sobre el evangelio según San Juan era muy bueno y estaba una ganga como se dice en España en Editorial Peregrino si quieres yo creo que cada libro estaba a 13 euros 4 euros y son 3 volúmenes muy buenos de él dice así que esta expresión que esta expresión que tenemos ante nosotros sirva de ánimo a los creyentes para que tengan una relación familiar con Cristo en sus oraciones porque habríamos de sentir recelo a la hora de abrir nuestros corazones ante quien nos considera sus amigos que esto nos alienta en todos los dolores y sufrimientos de la vida y sirva para aumentar nuestra confianza en el Señor el hombre que tiene amigos dice Salomón a demostrarse amigo ciertamente nuestro gran maestro en el cielo no desamparará jamás a sus amigos a pesar de lo pobre e indigno que somos no nos abandonará sino que estará a nuestro lado y nos protegerá hasta el fin David jamás olvidó a Jonatán y el hijo de David jamás olvidará a su pueblo no hay nadie tan rico tan fuerte tan independiente tan bien provisto como aquel de quien Cristo dice este es mi amigo no hay riqueza mejor que ser amigo de Dios tal vez tú hayas llegado aquí hasta estos días te sintiendo sin amigos tal vez tú hayas venido aquí pensando que tu matrimonio no funciona más que tu familia no tiene más solución que tu relación con tu hijo no tiene más solución que tu relación con tus hermanos no tiene más solución y yo te digo una cosa hay solución en Cristo para todo y cualquier problema y la solución pasa también por cambios en nosotros mismos nosotros debemos ser los cambios en las relaciones no espere esto del no creyente espere de ti y aprendimos hoy tres palabras fuimos amados somos amigos y fuimos elegidos amados para poder amar somos amigos de Dios y fuimos elegidos por gracia y esto tiene la medicina para cambiar todas tus relaciones interpersonales oremos al Señor te doy gracias Señor porque en Cristo tenemos un buen amigo un amigo perfecto que es capaz de cambiarnos de dentro para afuera padre hace esto milagro Señor en estos días si hay alguien aquí hasta los que no están aquí aquí están fuera en sus habitaciones en otros sitios pero háblales profundamente de tu evangelio cámbiales de dentro para afuera que ellos comprendan un amor que en ningún otro sitio del mundo podrán encontrar padre en nombre de Jesús bendícenos como tu iglesia bendice las iglesias aquí representadas y que podamos tener restauración en los relacionamientos relacionamientos sanados por el Señor así que te pido en nombre de Jesús Amén